¿Es fácil o difícil encontrar a alguien que nos quiera sin límites, como Paulina hace? Es muy difícil, es muy difícil. Y además creo que no es algo que podamos encontrar, ¿no? Es algo que nos tiene que dar. ¿Cuál es aquel cuadro que viste por primera vez, un cuadro que viste por primera vez y no te llamó la atención, pero con el paso del tiempo lo volviste a ver bajo otras circunstancias y te cautivó? Ah, ¿un cuadro? No sé, tal vez a mí me gusta mucho Sorolla, ¿no? En el libro también. En el libro y efectivamente fui a estar en la escuela y seguramente porque yo entonces ya era madre, a través de los cuadros, de los niños, o en la playa, o en el trabajo. Hay una cosa del libro que me encantó y la apunté y es, ¿es necesario o en qué momento sería perfecto bucear en un pasado que se quiere olvidar? Yo creo que es necesario. Podemos intentar olvidar el pasado, pero al final sí queremos estar en paz, nosotros podemos enfrentarlo a él. Y de eso tratamos muchísimo. ¿Algo que convertiste en un juego porque te resultaba doloroso? Muchas cosas. Otra de las cosas que me gustó mucho es la primera novela que leíste de un autor alemán que te marcó. Y para terminar, ¿qué tipo de cuadro sería el libro? ¿De qué estilo? Hombre, yo creo que si era un cuadro realista, uno de estos cuadros debajo de una superficie realista esconden algo cargado de intención, ¿no? Un cuadro de una mirada, un espacio del principio, parece una cosa que luego ha sido la contraria. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias.